... Ya estamos de vuelta, pues esta mañana el presidente de la Junta de Galicia ha anunciado que otorgará un crédito a Pescanova de 4 millones de euros, es el 7% de lo que la compañía necesita en estos momentos, 55 millones. Esta era la explicación que daba el presidente de la Junta de Galicia. O apoyo de la Junta de Galicia es unha sinal de confianza do propio povo galego nesa compañía, nese plan de viabilidade, que sin dúbida pode producir efectos nos acreedores, e pode producir efectos nos bancos que teñen que garantir o maior importe das necesidades de liquidez inmediatas que necesita a compañía. 4 millones de euros é por o prazo de un ano, que é o prazo que creo, o prazo do pool de bancos que vai ofrecer un préstamo para recuperar a liquidez inmediata por 55 millones de euros, por lo tanto, o prazo é o mesmo que o resto do pool de bancos que vai estar nesta operación. O interese, supoño que será, non yo puedo asegurar, seguro que posteriormente yo puedo concretar, similar ao préstamo, perdón, o tipo de interese que teña o resto dos bancos. Bueno, unha señal de confianza para os acreedores e proveedores e bancos. Miguel Ángel, tú crees, uno, primeira pregunta, crees que vai ser efectivo, segunda pregunta, deve o asunto de Galicia, é a dizer, deve o sector público apoiar a unha empresa privada como Pescanova? Eu creo que neste caso, sí, e además é recomendable como fondo, é a dizer, como aportación económica pura e dura, e tamén como gesto. E sobre todo, digo, como gesto. Como fondo tampouco é moita coisa, non? 4 millóns. En estes momentos, Pescanova, que hemos dito já moitas veces, e o reitero porque é moi importante, é unha empresa sistémica, de la que cuelgan un montón de subsectores, proveedores, e, digamos, que multiplica casi por entre 5 e 6 cada puesto de trabajo aquí en Galicia. Fuera é todavía máis. En estes momentos, digo, esta empresa está pendiente de que os bancos confíen en ella para seguir prestándole o dinero imprescindible para subsistir agora, para seguir produciendo e, portanto, para seguir en el mercado. Pero tamén está pendiente de que os seus proveedores confíen en que esa actividade tiene sentido e se les siga surtiendo e que, además, confíen en que se les va a pagar. E tamén está pendiente de que o mercado confíe, siga confiando en os produtos de Pescanova. Por tanto, lo de la Junta yo lo interpreto tamén como unha señal de confianza desde a administración pública de que esa empresa é viable. Ana, tú non percibes un giro en a actitud de la Junta? Porque hasta agora a actitud había sido un pouco, bueno, é unha empresa privada, la Junta non tiene porqué pronunciarse, hai que deixar actuar a... Bueno, habían dicho en algún momento que había que esperar a conocer máis detalles para saber cuál había sido a reacción. De hecho, os mensajes do Consellerio de Economía iban casi todos en esa dirección. En todo momento, habían comentado que sú aportación podía ser... Sin embargo, os detalles que se conocen non son realmente moi positivas, sobre todo, por exemplo, como a declaración da própria presidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, que dixo que, bueno, que isto se gestionaba bajo o mando omnipresente de Fernández de Sousa. Sí, lo que pasa é que yo coincido con Miguel en que con os tres frentes abiertos que acaba de mencionar, lo de la Junta é un gesto importante para que se cree un efecto dominó en os demás. Al menos esa é a mi opinión en este momento. Creo que tiene máis valor como eso que como la aportación en sí. Como gesto que como la aportación en realidad. Ana? Sí, yo creo que desde el primer momento, desde la Junta, lo que se ha dicho es que lo más importante es garantizar la viabilidad de la empresa y garantizar los puestos de trabajo, que es un número muy importante de trabajadores los que resultarían afectados. Entonces, es importante que en una situación tan crítica como la que está atravesando que haya un apoyo institucional. Este es el primer apoyo institucional que recibe Pescan Avión, que es una cantidad pequeña, pues sí puede servir para generar confianza. ¿No te parece que es peligroso sentar precedentes? Quiero decir, si hoy es el caso de Pescanova, mañana es Caramelo... Pero yo creo que Pescanova es una empresa muy importante dentro de la estructura empresarial de Galicia. Es que ha llevado el nombre de Galicia por todo el mundo. Es un sector también muy importante y yo creo que sí que tiene que apoyar. Sobre todo en un momento en el que el paro tiene estas cifras tan alarmantes, pues desde la administración, evidentemente no va a comprar la empresa, pero todo lo que sea ayudarlas o a través vía IGAPE, etcétera, etcétera, debe hacer todo lo posible para garantizar el futuro de las empresas gallegas. Y una cosa más, cuando hablabas tú de Elvira Rodríguez y la Comisión Nacional del Mercado de Valores, yo creo que ayer anunció Elvira Rodríguez una cosa muy importante, que es que va a presentar una serie de propuestas para reforzar la independencia y la capacidad de actuación de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, porque yo creo que lo que ha pasado en el caso de esta empresa, pues que ha inquietado mucho a todos los ciudadanos. Es decir, si el organismo de control ha fallado de esta manera, pues es necesario que se tomen medidas para evitar que en el futuro pueda pasar algo parecido. Lo que pasa es que en su propia declaración hay un reconocimiento expreso. Claro, lo reconocen, por eso hay que mejorar, pero yo creo que es algo evidente, que viendo lo que ha pasado en Pescanova, que los organismos de supervisión y control que no han funcionado. A tu pregunta del precedente, de sentar o no, y si es un riesgo sentar un precedente, digamos que más que nada la Junta está siguiendo ya los precedentes, es decir, la Junta como administración pública y en la responsabilidad de sus funciones públicas, ha ayudado a los sectores estratégicos de la comunidad autónoma en numerosas ocasiones. Yo creo que es una parte importante de la función, sobre todo de la Consejería de Industria, también de la Consejería de Economía y Hacienda, es precisamente esa salvaguarda. Una cosa es facilitar, una cosa es promocionar y una cosa es ser un facilitador y otra cosa es directamente aportar. Digamos que cada momento requiere una manera de apoyar distinta. Yo pregunto, pero en este caso lo que aporta es un 7%, que no es una cifra muy significativa, y que sobre todo eso, una señal de apoyo institucional para que el resto de... Mi planteamiento era simplemente si mañana no vamos a tener o no va a tener el señor Feijóo ante su puerta, pues a una cantidad de empresas que dirán yo también quiero. María, esa es mi pregunta. Pues sí, puede ocurrir exactamente eso, evidentemente, y que se marque un precedente en estos momentos que está claro que siempre, o bueno, la dinámica histórica estableció una connivencia por parte de las instituciones con respecto a los sectores estratégicos del país, evidentemente que lo hubo, que tendría que darse, pero que estamos hablando de un caso muy específico de una empresa en una situación muy crítica. Yo creo que sin hacer grandes discursos y sin dar grandes mensajes en el terreno de que esto va a servir, digamos, como apoyatura esencial para la viabilidad futura de la empresa, lo que sí creo que es salir estrictamente del Paxo. En estos momentos la empresa tiene un enorme problema de pagar a sus trabajadores el próximo mes. O sea, en estos momentos es incapaz de obtener 55 millones, que es lo que necesita de liquidez para pagar a sus proveedores y para pagar la estructura del día a día. Sí, es un mensaje al banco para que el banco le dé los 55 millones. Yo intuyo que después de las reuniones que se mantuvieron consecutivamente en la Junta, planteando evidentemente de que la necesidad de que avalaran esa cuantía, está claro que entonces sí que sería una implicación muy directa, digamos, en la viabilidad de la empresa por parte de la administración, pero bueno, otra cuestión es que se haga un porcentaje mínimo para decir desde aquí nuestro apoyo, pero también que cada uno, en fin, asuma su propia competencia y los bancos aquí van a tener que apostar. Está claro que también no es una jugada a futuro, teniendo en cuenta que la empresa va a tener que presentar en un plazo de 3-4 meses un plan de viabilidad serio para saber qué es lo que va a ocurrir realmente, está claro, con la marca, con las factorías, con las filiales, etcétera, etcétera. Y en ese tránsito, digamos, pequeño de tiempo, bueno, está bien o digamos es positivo que la Junta trate de amortiguar el golpe, de tal forma que la empresa no tenga ya que entrar en un proceso de liquidación pasado mañana porque no puede pagar a los proveedores. Digamos, vamos a salvar un poquito, en fin, la mayor dificultad que tiene ahora en nuestro momento la empresa a la espera de lo que está aconteciendo. Y si para eso es necesario que todos los gallegos, de una forma u otra, aporten, teniendo en cuenta que hay 1.500 trabajadores en Galicia que dependen de esa factoría, pues... Directos, lo que decía Miguel Ángel, es importante porque... 10.000 indirectos, pero 1.500 directos aquí, creo que es una contribución necesaria y que, bueno, que es razonable. José Antonio, que se ha incorporado, perdón, no lo he dicho, es que le damos la bienvenida, porque se ha incorporado en la segunda parte del programa, no ha podido estar en la entrevista, interesantísima entrevista que te has perdido. Muchísimas gracias, ya lo creo, ya lo creo. En fin, lo veré por internet, donde está todo, aprovecho para recordar que está todo y magníficamente colocado. Sí que yo coincido con vosotros en que es un gesto, es un gesto de estamos aquí, ponemos la cara en la forma de 4 millones de euros, que yo valoro que es adecuado, que no sean ayudas a fondo perdido y que sea un crédito que tiene un principal y un interés que hay que pagar a un año, con un interés que yo creo que es razonable. Yo creo que lo que he hecho de menos es saber algo más. Todos estamos un poco pendientes, y lo decía el invitado hace un momento, el tema de saber algo más, los informes de los auditores, no podemos fiarnos, no sabemos cuál es su situación contable real. Yo creo que lo que se ha ido apuntando en la prensa, lejos de ser una realidad tangible, yo creo que más bien tiene unos ciertos visos de crónica periodística. Entonces, ¿qué me gustaría? Bueno, pues que un poco coincido con lo que el Consejo de Industria decía hace unas semanas, vamos a esperar a ver qué pasa con Pescanova y vamos a ver en qué medida el gobierno gallego puede apoyar, apuntalar una empresa que yo también creo que es esencial. Y creo que es muy bueno, dicho esto, no valoro más que de manera positiva la aportación de ese dinero por cuanto supone de gesto y de imagen. Vamos a apostar por una empresa que en Galicia es enormemente importante, que tiene una marca que yo creo que el mercado no la está castigando, sigue vendiendo, o sea, que yo creo que sigue vendiendo además a unos buenos niveles, tiene un problema de producir, pero quiere decir que el consumidor sabe que hace un producto bueno, que está en el mercado y que es fiable. Vamos a ver si es viable, yo creo que no saldrá una Pescanova, no seguirá siendo una Pescanova igual que la que conocíamos hace unos meses, yo creo que lo defendía en esta mesa, creo que acabarán troceándola, creo que habrá la marca por un lado, la producción por otro y la distribución por otro. Vamos a esperar. No pasa que esa paciencia de la que hablas, que sin duda habrá que tenerla porque no queda otro remedio, necesita en el camino de la paciencia, necesita hacer, básicamente Pescanova tiene que resolver tres grandes incógnitas, es decir, ¿cómo devuelvo la gran cantidad de deuda que he acumulado por las razones que sea? Una, dos, ¿cómo depuro las responsabilidades de todo lo que ha pasado internamente, entre los socios, con la justicia, con la CNMV, etcétera? Pero tres, y fundamental, ¿cómo mantengo viva la empresa mientras las otras dos cosas suceden? Entonces, yo creo que estamos ahora respondiendo o intentando darle algo de sentido a esa tercera gran incógnita de Pescanova porque sin ella las otras dos casi no tienen ni sentido. Es que si se cae antes del planteamiento de un plan de viabilidad, evidentemente, deja de existir la empresa. Bueno, esta mañana también Alberto Núñez Feijóa anunció que se había dirigido a los tres ex-presidentes de Galicia, Lasha, Arbor y Tauriño, para invitarles, a través de una carta, para invitarles a reunirse con él, con el presidente Núñez Feijó. Esta era la motivación de esta futura reunión que todavía no tiene fecha. Os invitaría a tener unha xuntanza para explorar dende a lealdade como se pode axudar o seu país e como se pode axudar a comunidade autónoma. Penso que este tipo de cuestións deben de ser normais, de que os ex-presidentes se reúnan con o presidente para avaliar a situación que o presidente asuma a obriga de escoitar as ideas que quera poñer a disposición dos intereses xerais aquelas personas, únicas persoas, que teñen experiencia de presidir a comunidade autónoma. Bueno, Feijó quiere escuchar a los ex-presidentes. ¿No os parece un poco una casualidad justo en este momento después de que hemos escuchado a Zapatero, hemos escuchado a Felipe González, hemos escuchado a Aznar? Yo creo que lo que ocurre es que estamos viendo que es lo que quieren los ciudadanos, todas las encuestas desde las que hace el CIS a todos los medios de comunicación referjan que una inmensa mayoría de los ciudadanos quieren que los políticos dejen de discutir, de tirarse los trastos a la cabeza y de decir y tú más y se sienten a hablar y eso implica hablar tanto con ex-presidentes como con los partidos de la oposición pero yo creo que en el caso de Galicia como es imposible en estos momentos ya lo vimos ayer en el pleno ayer Paco Vázquez decía que el PSOE parece ya más un partido radical a la italiana que un partido socialdemócrata europeo y en el caso de Galicia todavía más radical entonces como es imposible llegar a un acuerdo pues este primer paso de reunirse con ex-presidentes de los que dos de ellos son socialistas y yo creo que los ciudadanos que van a coger bien todo lo que sea sumar esfuerzos y tirar todos hacia adelante A ver Miguel Ángel tú también haces una lectura institucional del gesto Digamos que hombre vamos a ver yo como idea me parece muy bien es decir yo creo que todo lo que sea diálogo y todo lo que sea sumar ideas propuestas y análisis me parece que es lo que hay que hacer la situación lo requiere si hay alguna situación que lo requiera desde luego esta es una de ellas lo que pasa que yo creo que el presidente Feijóo va a tener muy difícil que ya mismo y mañana no interpreten los medios de comunicación políticos y demás esto como una relación directa con lo que el expresidente Aznar ha dicho hace bien poco tiempo respecto a Mariano Rajoy es decir ahora mismo Núñez Feijóo ha hablado de la obligación de escuchar a los expresidentes bueno pues hay un expresidente que ha que ha dicho uno he hablado muy poco con Mariano Rajoy y dos en algunas cosas se está equivocando o no está yendo en la dirección acertada por tanto bueno cabe interpretar el gesto de hoy del presidente de la Junta como un mensaje también pero lo relacionó él mismo esta misma semana en una entrevista radiofónica justo a ser preguntado por el caso de Aznar decía esta misma frase de que lo que interpreta es que a los expresidentes hay que escucharlos a ver su opinión sobre ciertas cosas y sobre todo hay panoramas como el actual ya la había mandado quiero decir que lo se anunció hoy quiero decir el vínculo lo relacionó él mismo a ser preguntado en la entrevista con esta misma explicación María de todas maneras está claro que no es lo mismo no es lo mismo Aznar o Arbor no es lo mismo Felipe González que Tauriño o Lache quiero decir el peso político ya no solamente pasado sino que el peso político actual de los expresidentes en Galicia quizás no sea el mismo que puedan tener los presidentes a nivel nacional sin duda ni tampoco la presencia institucional etcétera pero bueno en cualquier caso a mí me parece que también como estábamos hablando antes de cuestiones de gestos también esto es un gesto o sea quiero decir que va a ser concluyente que se establezcan grandes reflexiones y que haya grandes aportaciones pues yo también tengo mis dudas pero bueno no es tan mal que muchas que muchas personas se junten se reúnen hablen hagan aportaciones también tengo mis severas dudas con respecto a los buenos resultados teniendo en cuenta que las en fin las directrices en muchos ámbitos sobre todo en materia económica son bastante dispares entre los diferentes en fin personas que han sido invitadas a esta conversación pero yo desde luego doy por sentado que están todos ellos excepto todo un niño que aún no sabemos y que yo supongo que también se incorporará pero yo creo que todos ellos al menos Fernando González estará encantadísimo porque por activa y por pasiva siempre había manifestado el interés de que los expresidentes pudieran aportar en alguna medida algo al país de su sapiencia y su experiencia pues yo creo que bueno que está bien ¿y a Pachi Vázquez cómo le puede sentar esto? Bueno hombre Pachi Vázquez tiene que entender que esto es una reunión de presidentes o ex presidentes y en estos momentos Tauriño en su libro el que acaba de publicar recientemente dice que se arrepiente de haber nombrado consellero a Pachi Vázquez las cargas de profundidad que le envía Tauriño a Pachi Vázquez en su libro son terribles pero bueno vamos a ver Pachi puede entender el valor que tiene institucional la reunión pero digamos que el valor real de la capacidad de hacer oposición y de hacer alternativas serias en un congreso pasa por él y por su partido o sea quiero decir no tiene por qué De todas maneras dejo otro elemento que a mí me ha llamado la atención porque ayer creo que fue la sesión de control al gobierno también hubo un momento de diálogo entre Rajoy y Rubalcaba Rubalcaba le ofreció darle su apoyo para ir a Bruselas a negociar era otro gesto importante sin embargo aquí la actitud era absolutamente de agresividad y de conflicto es decir llama la atención que con los expresidentes el ase y Tauriño es la mano tendida pero sin embargo en el pleno de ayer la situación era bien distinta yo creo que por una parte yo creo que con lo que aportabais vosotros de los presidentes yo creo que lo que tendría que verse con normalidad democrática es que una persona que ha tenido la responsabilidad de gobierno que es una responsabilidad no delegable nunca y muy personal siempre aunque uno tenga un equipo de gobierno pueda compartir con un presidente en el ejercicio de sus funciones democráticas pues su experiencia esto es una cosa positiva y que tendría que verse con normalidad democrática yo creo como decía Ana yo lo apuntaba muy bien los ciudadanos quieren queremos que el parlamento sea un lugar de encuentro de ideas de debate de propuestas de sugerencias no estos espectáculos que estamos viendo ahora que son deleznables o sea me ponía un whatsapp un diputado amigo mío en el pleno esto es increíble me acaban de llamar no sé cuánto esto es absolutamente absurdo yo creo que crea una conciencia social de rechazo que ya empieza a tener tintes ya que pasan de ser simpáticos curiosos a cómicos a terribles y dantescos entonces yo creo que ¿qué pasa con el parlamento? bueno pues que ha habido algunos grupos que han optado por una fórmula materialmente de oposición con una dialéctica muy brusca al gobierno intentan hacer una labor de oposición de esa manera y un grupo que yo creo que es peculiar es el PSOE que apuntaba a Astora yo entiendo que AGE juega ese papel que yo creo que es probablemente el que tiene que jugar quiere hacerse notar quiere conseguir un mayor que lo está haciendo una mayor cuota de pantalla que la que que la propios resultados de las urnas le den que esto lo entiendo y esto es correctísimo o sea correctísimo desde el punto de vista de la comunicación es correctísimo pero yo no entiendo al PSOE que es un partido que ha tenido responsabilidades de gobierno que las puede tener en un futuro porque evidentemente en este país la alternancia política es una fórmula muy consolidada que no sea capaz de poner por delante de esta retórica una cosa muy breve cuando hablamos de los expresidentes que hay que diferenciar cómo trata el PP de Galicia sus expresidentes y cómo los trata el PSOE porque quiero recordar que Albor es una persona que está muy presente en el día a día del Partido Popular en Galicia interviene en todos los actos importantes recibe homenajes cuenta con él en cambio en el Partido Socialista les dan una patada y a Tauriño lo mandaron a incluso físicamente en el Parlamento su despacho estaba al lado del ropero antes de echarlo lo mandaron casi al armario de las escobas que el trato que tienen ellos con sus expresidentes es diferente al que tiene el Partido Popular bueno veremos estaremos pendientes de la fecha de esa reunión y de la respuesta que falta que es la de bueno no ha habido todavía respuestas oficiales pero ya en alguna declaración tanto Arbor como Lache han dicho que le están encantados esperemos que Tauriño también acepte José Antonio a pesar de que has estado solo en la mitad del programa muchísimas gracias por tus aportaciones María como siempre gracias hasta pronto Ana Miguel Ángel y Ana dos no sé si se puede decir así muchísimas gracias como siempre por vuestras aportaciones ideas y reflexiones y a todos ustedes pues como siempre mi agradecimiento por acompañarnos una noche más les espero el próximo martes aquí estaremos a partir de las 10 y media de la noche pasen una feliz noche y un buen fin de semana nos vemos en el próximo video Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.